qué onda gente nuevo vídeo de Dragon Balls, donde vamos a enseñarles va yo les voy a enseñar cómo conseguir la esfera del dragón super rápido de una nueva forma entre comillas porque bueno lo que vamos a hacer hay dos opciones para hacer esto no tenemos la opción con dlc no la opción con dlc que si tienes el dlc que bueno esto se va a tratar ese vídeo y después voy a hacer otro vídeo no sin dlc porque bueno la idea era y era bueno hacerlo los dos en uno pero para no confundir va a haber dos vídeos van a salir prácticamente va a salir mismo día así que bueno este vídeo va a ser con dlc no en el título lo puse y tenemos para elegir la emisión 4 que ahora está potenciada para conseguir más puntos de gloria por el evento si no me confundo no y la misión tenemos la misión 23 entre varias más pero yo prefiero la 23 no y para el método que le voy a estar hablando ahora con dlc es bueno la misión 23 la que vamos a estar usando se pueden permitir hacer la fácil de la misión total vale 5 medallas tp no es nada no es nada literal así que bueno y si no la pueden hacer normal y con dlc que dlc tenemos que tener para hacer esto tenemos que tener el dlc de vegeta super sejan blue evolution por qué porque la explosión final puede durar más que bueno que la habilidad para nuestro personaje y que la habilidad que tiene bueno el vegeta el machine vegeta porque esta habilidad vamos a ir solos porque esta habilidad como que cuando hasta aquí no y después de terminar la habilidad como que si lo mantenés va como que gastando la resistencia para dure más y esto solo que bueno pasa con este personaje con este personaje y bueno no sé si la super alma cambia algo no por ahí se puede hacer con nuestro personaje si le ponemos la super alma eso lo desconozco pero bueno tenemos tenemos que tener este es igual para el super alma así que esto es una forma con dlc y bueno acá le damos más a prisa hay que tardar lo menos posible tampoco tan tan apurado tranqui normal 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 vamos a darle masa el freezer a ver si se pone molesto bastante molesto a veces pero bueno es sigue siendo fácil sigue siendo fácil sigue siendo fácil y ahí está después nos paramos así mientras recarga resistencia el personaje no y ahora lo que va a hacer vamos a hacer es literalmente y bien podamos activar la ulti en la explosión final y mantenemos mantenemos y como ven ahora después de una habilidad en tiempo normal empieza a gastar resistencia y cuando lo mantenemos lo hacemos bosta todos y conseguimos la esfera de una forma en un minuto literal conseguimos la esfera en un minuto una esfera no y esto lo pueden hacer si quieren para que sea hasta más fácil todavía pueden hacerlo gastando 5 medallas tp para hacerla en fácil que bueno en fácil la van a tener más fácil no le van a sacar nada mi recomendación es hacerla normal porque la misión ya es una boludez y bueno si quieren probar con medallas tp lo pueden hacer yo no lo recomiendo así pero bueno esta es la forma para conocer la esfera de dragón de medallas tp de medallas tp o para conocirlas rápido porque bueno ahora con los nuevos atributos y demás es importante para resetearlos y para varias cosas más así que bueno este es el video y nos vemos chavales